Fueron entre 26 y 28 establecimientos, ya contando los moteles que dentro de la misma privada de la Musqui se hallaban, sin el giro correspondiente. Vamos a seguir los operativos ya un poquito más hacia el oriente, pero dentro de este mismo sector del centro histórico. No critico ni el modo de vida ni el modo de trabajo de cada ciudadano, sin embargo creo que es por su propio bien. Los ataques que ha habido, muchos de ellos son las personas que están ahí, algunas tienen que ver y algunas de manera indirecta por estar en el lugar, por trabajar ahí, pues tienen sus propias consecuencias. Y eso creo que si la autoridad lo puede evitar, lo va a hacer, porque es indiscutible que dentro de algunos de esos lugares, pues existe la venta y el consumo de drogas. No voy a reabrir, ya se están estudiando algunos que realmente tienen el giro por el cual tienen su licencia. Algunas son cantinas tradicionales del poniente de la ciudad, pero algunas otras deja mucho que desear. Para RSG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.